¿Qué tal gente? Ya somos más de mil Les doy la bienvenida, esta vez desde el año 1982 Estoy aquí con este grupo que se llama Survivor The Survivor Y les dije que estaba a punto de llegar a los mil suscriptores en mi canal de Youtube Así que me dijeron, no, pues vente para nuestra época Y tocamos acá un especial Y pues ya agarré el DeLorean y me vine Y bueno, en este especial quiero tocar una canción que a mi me gusta mucho Y me imagino que a todos ustedes también Es Ojo de Tigre, de estos cuates Voy a jugar en el Rock Band del Playstation 3 Y voy a tratar de usar tres instrumentos Voy a tocar guitarra, bajo y micrófono Aunque no soy muy bueno en ese Bueno, de hecho no soy muy bueno en ninguno de los tres Simplemente me gusta jugar y ya No soy ningún pro Como sea voy a jugar en guitarra y bajo Voy a tocar en experto, en micrófono no Porque hubo una parte que no podía pasar Y bueno, como les dije en mi video de Guitar Hero de Dragon Ball Z En mi nuevo nivel, bueno en mi último nivel Quería mandar saludos a todas las personas que lo solicitaran Entonces los saludos que van a aparecer a lo largo del video Es a todas las personas que me lo pidieron en ese video específicamente Voy a mandar bastantes saludos Así que quédense hasta el final Para ver que su saludo aparezca Así es que dejaron la petición en ese video Y por último, antes de empezar Quiero mandar un saludo especial a todos los cuates que se dedican a esto A Sirgid, a Oregano, a Ney A Z7, a David Ness, a Game Curious, a Mark Gamer Y por supuesto al Gran Z Y ahora sí, vamos a darle 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 Y ahora sí, vamos a darle